Hola vecinas, hola vecinos, quiero compartir una vez más una noticia que seguramente será de su agrado tanto como lo es para mí. Cuando llegamos a este cargo del año 2012, una de las tareas que nos dimos fue luchar para que Cerrillos tuviera su comisaría propia. Entonces comenzamos a hacer gestiones con distintas autoridades que fueron exitosas. El año 2013 se creó la 34 Comisería Vista Alegre de Cerrillos. Ellos quedaron en dos dependencias, en Bucetas, la subcomisería y en las Torres. Es por eso que pedimos audiencia con el director general, don Elmer Soto. Yo recuerdo que fui acompañado de varios dirigentes sociales. El general Soto fue muy amable y nos comprometió a hacer todo lo posible para iniciar los trabajos tendientes a construir nuestra comisaría. Queríamos una comisaría digna para nuestros cabineros y queríamos mejorar sustantivamente la seguridad en Cerrillos. Pasó un tiempo, no había muchas noticias y pedí audiencia con el nuevo general director, el señor Mario Rosas, quien también nos atendió muy bien. También fui acompañado de otros dirigentes sociales y quedamos con el compromiso que este proceso se iba a concretar. De ahí se produjo un vacío de tiempo, una serie de conflictos, situaciones que no son nuestros. Tiene que ver con el país, tiene que ver con la situación de carabineros. Más seguimos insistiendo porque la seguridad es fundamental. Tal como hoy día Cerrillos reclama mayor fuerza policial, mayor presencia de carabineros. Pues bien, la perseverancia siempre da resultados. En este momento está en curso el proceso de licitación para la construcción de la comisaría de carabineros y la jefatura zonal oeste. La comisaría son otros carabineros y la jefatura zonal oeste son una cantidad cercana a los 80, 90 carabineros que tienen una misión más amplia de acción preventiva. Ahora yo puedo anunciar que vamos a tener la comisaría, es un hecho real. Ya, como indicaba, la licitación está en curso. Hay cuatro empresas que ya han hecho sus ofertas de punto de vista técnico y de punto de vista económico. En cualquier caso, dentro de pocos meses ya estará destinada la empresa que se adjudicará el proyecto. Y después de eso hay un lapso de tiempo para que se entregue el terreno y se inicien las obras. Es altamente probable que este año usted verá trabajadores construyendo nuestra comisaría, nuestra zonal oeste. Es decir, estamos dando un paso fundamental en la mejoría de la seguridad pública, en la mejoría de la seguridad para sus familias, para nuestros barrios. Y claro que podemos estar contentos. Este es un triunfo de todos nosotros, es un triunfo de Cerrillos, que quedará ahí durante decenas de años. Me siento muy feliz que este proyecto se concrete en esta gestión. Felicidades, cuídense. A pesar de la pandemia, Cerrillos crece y crece.